hola amigos de pulimotos estamos aquí en los coches en la 127 arriba de la boyacá porque hay un letrerito que nos llamó la especial atención y es ese cuando llegamos a preguntar por la promoción ahí viene falso de toda falsedad preguntamos a qué se referían lógicamente no en ninguna línea pero nos dijeron y nos presentaron aquí dos italianas la aprilia sr 160 y la aprilia sxr 160 dos motocicletas que en lo personal tienen un diseño muy europeo pero son para aquellas personas que no les alcanza para una rs 160 no mentiras de pronto ya tienen la rs pero están buscando un vehículo para el día a día dos motocicletas con el sello aprilia muy bonito con ensamble en india algo así como lo que pasa con benelli chin algo así más o menos pero traído directamente desde la india son motocicletas bien interesantes son diseños eso sí bien logrados y lo que hemos visto es que la calidad de ensamble parece bastante buena antes que nada cuando nosotros preguntamos bueno y que venda esta moto lo primero que nos dicen es compárenla con la animax a nivel de precios a nivel de mantenimientos a nivel de todo y yo dije bueno comparemos con la animax igual tope de gama italiano tope de gama japonés entonces pues ya cuando nosotros entramos ya en materia como tal si o sea realmente especialmente esta motocicleta compite supremamente bien en diseños o sea estos detallitos realmente son premiums o sea iluminación led pantalla con conectividad o sea no más la cúpula me parece genial los terminaditos en lugar de poner tornillos bien feos les ponemos aquí cositos detalles bien bacanos y ya vamos a adentrarnos un poquito sobre todo en esta máquina pero ya cuando revisamos el nivel de caballaje y la ficha técnica del motor si lógicamente ya no tenemos apertura de válvulas variables ya no tenemos refrigeración líquida ya es un motor más sencillito de tres válvulas que no compite con la animax pero cuando revisamos el precio son casi que iguales o sea ahí nos tendríamos que ver usted que prefiere esto es para todos los días es precisamente para eso trayectos urbanos este scooter es grandecito entonces puede ser así como un touring también eso sí despacito aquí entrenos chicos aquí entrenos yo tenía miedo cuando yo quiero un como yo soy pobre y no me pagan bien en pugni motos a mí me preocupa caerme y romper un espejo que fue lo primero que yo pregunté cuánto vale un espejo de una vez para que se vayan metiendo en la cabeza cuánto vale esto el juego de espejos de ambos espejos porque no se venden por separado vale 150 mil pesos wow 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 entonces para que vayan comparando nosotros ya le preguntamos entonces primera recomendación no se caigan nadie se ha preocupado tanto por mí lo bueno es que usted le puede meter ahí espejos ahí genéricos y no va a tener ningún problema entonces relaja segundo no nos dieron precios de las tapas quién sabe por qué no mentiras porque había que traerlos o sea nos dijeron si usted se cae hay que traerlo igual que pasa con yamaha entonces pues pero habría que ver un poquito más adelante si ustedes nos dejan los comentarios nosotros les averiguamos todo el precio de todo lo que usted quiera de esta motocicleta pero no lo tiene que dejar en comentarios listo vayamos al grano voy a concentrar en este porque precisamente este es el tope de gama este es más básico o sea cuando digo básico es casi que este mismo pero plásticos duros detalles más sencillitos o sea esta es la crema de la crema o sea cuando usted se fija en estos detallitos es porque está chimbita entonces qué es lo primero que notamos para irnos como como metiendo en el tema vamos a ir de adelante hacia atrás cupulita bacana o sea realmente realmente un diseño bien logrado es bastante alta supongo yo que algo nos tendrá que cubrir no lo suficiente pero pero es chévere tendríamos iluminación de tenemos los ojitos no les voy a decir algo cuando usted viene aquí a los coches o sea yo me siento como si esto fuera muy exclusivo o sea lógicamente cuando ves la rc 160 cuando atrás ves vespa en la gama allá de motobushi yo digo dime no vaya a rayar nada quédese quietico guarde las manos en los bolsitos y pase por los laditos o sea se siente la exclusividad no solamente en este modelo que sería el tope sino en el de gama también trae la misma configuración tendríamos el disco y el freno ABS o sea es bien por eso desde el más bajito ya cuando nosotros nos pasamos en la parte de atrás algunos dirán venga pero si es el tope gama que freno nos imaginamos atrás pues realmente yo cari no me imaginaba que atrás tuviéramos el tradicional freno de banda campanita entonces diferencias grandes con los más premios recubierto por unas siempre confiables llantas MRF de 12 pulgadas o sea adelante y atrás en este modelo tenemos 12 pulgadas o sea son muy 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 urban este tipo de modelos el de allá si tenemos 14 pulgadas o sea tablerito atractivo me pareció genial minimalismo en su en su máxima expresión oiga temperatura de ambiente medidor de combustible en el momento aquí medidor de combustible el tacómetro hora odómetro temperatura bien completico y además igual que en la yamaha tenemos conectividad para que nos dijeron que servía la conectividad para que nos notifiquen de llamadas o mensajes entrantes no la hemos probado no tenemos ni idea pero listo pasemos aquí un poquito más atrás al habitáculo como tal interesante si todo esto son plastiquitos duros es lo que esperamos de un modelo aquí la aprilia bien interesante pero abajo y es una de las partes que más me ha gustado es que por fin tenemos una guantera bien bien espaciosa o sea aquí nos cabe nuestro teléfono mentiras nos cabe a este lado bueno ahí va ahí va nuestro teléfono pero cuando usted tenga que cargar el teléfono usted le pone el cable acá pero le toca cruzarlo hasta este lado porque a este lado está el puerto USB es práctico y no es tan práctico pero pues no creo que pase una prueba de la botella grande pero bueno no tiene ganchito acá pero bueno detallitos chimbas doble costura y no es doble costura falsa sino es doble costura costura en doble hilo muy bacano se siente exclusivo o sea se siente a mano y pasemos acá me gustaría siempre que los scooter y esto si alguna vez me escucha un alto ejecutivo siempre usted le meta la llave desde la llave ahora al baúl o si tiene mando a distancia pues usted utilice su tú 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 no me parece que este chico sea muy listo o sea bacano o por lo menos usted con el mando a distancia desbloquee y abra pero bueno aquí pasémonos a la tradicional aquí abro y esta llave no es esperen esperen aquí abro y no nos abrió no abre Pablo no abre porque no abre no pero usted no tiene ciencia como me va a llamar a alguien por abrir un baúl 346 minutos más tarde mucho mucho más tarde 2 horas después oiga que pena llamar a alguien por que no se ronda 3 horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles bueno ahorita les muestro el baúl no pude abrir el baúl creo que es mi culpa no le hayan hecho pero bueno no se los podemos traer pero para que se lo imaginen es aquí el temposito de la solera está acá y el huequito para el casco esto creo que es universal entonces relajados por ese lado no se pierden de nada pero listo hablemos de lo que nos importa que es del tren motriz chicos bueno considero yo que aquí está su principal pecado estamos hablando de un motor efectivamente nos funciona como basculante con el crank aquí clásico crank el motor por el otro lado van a ver el escape muy bonito pero acá tenemos un bloque que nos produce como tal 10.8 caballos de fuerza de 7100 RPM y 11.6 Nm a 6000 vueltas ahí es donde nos preguntamos y me decía el señor de aquí atrás como está dejado dotado un Animax bueno un Animax ya está en el rango de 15 caballos que es casi un 30% mayor de potencia y lógicamente con una tecnología que aparentemente es superior entonces habría que evaluarlo porque digo que es el principal pecado por el precio y es aquí donde nos vamos duro 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 y es que esta máquina a pesar de ser india o sea es importada tenemos que tener en cuenta que esto es importado y esto nos da exclusividad si o sea tener esto no todo el mundo lo tiene pero cuando a usted le dicen parce esta está en 13.990 y la otra está en 11.990 usted dice hijo de puchicas si son importadas y vuelvo y lo digo son traídas de la india o sea no es italiana si wash que sea lo 100% italiano pero si usted me lo va a comparar y esta es un 30% menos potente que un Animax pues usted dice hijo de puchicas entonces habría que ver las ventajas y desventajas ¿será que la exclusividad vale? o mejor meto un poquito más y me voy por una vez que es así estamos hablando de que es una moto super exclusiva entonces habría que verlo y es que tal vez Aprilia en este segmento sea la puerta de entrada para los que quieren meterse así en la familia de las deportivas ¿no? al fin y al cabo guardase esa estética como medianamente deportiva lejos lejos de la RS por ejemplo o sea pero pues algo tendrá de Aprilia entonces por ese lado es bacano pero si habría que evaluarlo antes de que se me olvide estos modelos son 2022 o sea ya son modelos nuevos entonces por ese lado relajados chicos muchas gracias los invito a salirnos a nuestras redes sociales en Instagram Publimotos Web en Facebook Revista Publimotos y en YouTube Publimotos entonces muy pendientes ahí estamos subiendo noticias estamos subiendo lanzamientos primeros acercamientos y pruebas entonces muy muy pendientes de Publimotos.com si usted quiere saber realmente el mundo del motociclismo aquí les dejo la Aprilia si usted quiere ver pruebas de motos clica acá si usted quiere ver primeros acercamientos clica acá si usted quiere ver nuevos productos para motociclista aquí y si usted quiere ver algunos reportajes acá entonces ya sabe todo lo tenemos